Y entonces yo empecé a leer la Biblia y a ayunar y a orar, pero el problema es que cuando el Espíritu Santo toma el control ya no está en sus manos. Y yo perdí el apetito, totalmente, ya ni siquiera necesitaba la comida y yo estaba trabajando. Y el punto es que obviamente me debilité y tuve que dejar de trabajar quizás como tres días, cuatro días, no recuerdo exactamente, ya hace un poquito más de un año que pasó. Y estaba yo en la casa y lo primerito que Dios me dijo, recuerdo que me dijo Edilza, ¿quieres ser perfecta delante de mí? Y yo le dije, sí señor, yo quiero ser perfecta delante de ti, porque delante de los hombres nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a tener imperfecciones hermanos, pero Dios no ve como el hombre ve. Y cuando yo le dije, sí, yo quiero ser perfecta delante de ti, lo que salió de su boca fue, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, Padre Santo. Y me quitó su presencia. Y si a algo le tengo temor es a perder la presencia del Señor, porque yo siento que yo vivo solo por la presencia del Señor. Yo siento que para la vida que yo tengo no sería capaz de vivir sin su presencia, no, si solo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hermanos. Y entonces, empecé a meditar, ¿cómo sería mi vida sin mis cosas? No tenía muchas, ni tengo muchas. Pero empecé a pensar, Dios mío, ¿cómo me voy a ver sin mis cosas, mis hijos, qué van a tener? Pero me convencí de cómo me iba a ver y lo hice. Le llamé a mi madre y le dije, mami, hágame un favor, porque si yo las vendo me tardo mucho, dije, yo las voy a regalar. Y le dije a mi mamá que me hiciera el favor de regalar las cosas y le dije a quién se las repartiera, hermanos. Y después de eso, claro, mi familia lo primero que pensé es que yo estaba loca. No tardó mucho para que llegara el mando Héctor, el pastor y hermana Vilma a mi casa. Amén, la gloria para Cristo. Y yo por una parte le di gracias a Dios, porque déjame decirle que ese proceso fue tan fuerte que venía un temor demasiado fuerte a mi vida, un temor que yo no entendía de dónde salía. Y yo le decía al pastor, pastor, yo no he hecho nada malo. Todo lo que hice fue apartarme para el Señor, eso es todo, yo no sé qué es esto. Pero ¿saben qué era, hermanos? Que ante la presencia del Señor tiembla la tierra, dice la Biblia. Era el proceso al que Dios me estaba metiendo. Entonces, después de, si se los cuento, todo va a ser muy largo, los voy a llevar al punto que quiero que se quede en nuestro corazón. Yo digo que estuve en el tribunal del Señor. Por lo que he leído en la Biblia, yo digo que era el tribunal de Cristo, pero yo no sé a ciencia cierta porque yo solo escuché, no vi, yo estaba humillada en el piso, llorando, asustada de lo que estaba pasando. Habían tres voces en ese lugar. Había uno que me acusaba de este lado, estaba uno a la par mía y uno estaba arriba de mí, pero yo no los vi, solo así escuchaba sus voces. Yo digo que el que me acusaba era el diablo. Amados hermanos, este vino, mencionó mis pecados desde que era yo una niña, hasta el momento en que estaba ahí. Pero absolutamente todo, es que no se le fue ni uno. Yo digo, Dios mío, gracias a Dios que fue allá y no fue aquí en la tierra, porque con dos de los que él dijo me hubiera mandado al infierno. Entonces, amados hermanos, yo estaba llorando, y lo peor, que no me podía excusar de ninguno, porque para mi desgracia el diablo estaba diciendo la verdad. Bocón y mentiroso, ahí estaba hablando la verdad. ¿De qué me iba a excusar yo? ¿Cómo iba a decir yo no es cierto si yo lo había hecho? Y yo lloraba y lloraba y decía, sí, yo lo hice. Sí, yo hice eso, sí, es verdad. Y no podía decir nada, y creí que no había esperanza. Cuando ya fue mucho, yo ya no podía más. Habló la voz que estaba cerca de mí, le dijo, cállate, Satanás. No volvió a hablar. Y esa voz tan bella dijo, padre, ella hizo todo eso. Pero ella me aceptó cuando estaba allá en el mundo. Y yo morí por esos pecados, ¿te acuerdas? La voz que estaba arriba dijo, hiciste algo bueno. La gloria es para Cristo Jesús, la gloria es para el Señor. A Él debemos lo que somos, hermanos. La voz que estaba arriba dijo, hiciste algo bueno. Vamos a ver, Edil Zapineda. Y jaló un libro. Por lo que escuché, yo digo que era la Biblia, por eso digo que era un libro. No estoy diciendo que yo lo vi. Y dijo, tenías que perseverar hasta el fin. En ese momento yo levanté el cuerpo y le dije a Ismaelito, no podemos faltar hoy a la vigilia, porque era día viernes y iba a haber vigilia aquí. Y otra vez volví al espíritu, porque todo lo que le estoy diciendo pasó cuando yo estaba en el espíritu, con los ojos cerrados, yo no estaba viendo nada. Era todo espiritualmente. Y cuando yo dije eso, empezó, hermanos, como que había otro libro ahí que estaba vivo. Por la Biblia, yo, por lo que leí de la Biblia, yo digo que era el libro de las memorias, pero yo no lo sé. Y ese libro tenía voz. Y yo escuchaba mi voz cuando yo decía, hermanos, por favor, llévenme a la iglesia. Hermano, mire, pásenme atrás, yo tengo que ir a la iglesia. Usted sabe que yo no tenía carro en todo este tiempo. Yo vivía llamando para que me trajeran para la iglesia. Y todo eso estaba grabado ahí. Cuando yo les explicaba a los clientes, mire, disculpe, tengo que ir para la iglesia, lo voy a atender mañana. Yo le pedía permiso a mi jefa y todo estaba grabado ahí. Y entonces, después me dijo, tenías que visitar a los presos. Y yo hice eso allá en Guatemala, pero yo digo que fui guiada por el Espíritu Santo, porque no crea que me fui a meter ahí porque yo quería esto, porque habían metido preso al esposo de una muchacha que trabajaba conmigo. Y yo lo fui a visitar y aproveché el tiempo para predicar. Prediqué ahí, evangelicé, gracias a Dios, que Dios me lo permitió. Y todo estaba grabado ahí. Tenías que visitar a los enfermos. ¿Y saben qué? También había ido a donar sangre a un hospital en Guatemala, porque una señora necesitaba sangre y pidieron, pues yo dije, yo les doy. Y yo fui a ese lugar. Pero ya les digo, fue porque Dios lo hizo. Dios sabía su propósito. Pero todo estaba guardado ahí. Pero después que pasó todo eso, me dijo, bueno, ahora tengo una última pregunta para ti, Edilza Pineda. Y yo lloraba y temblaba, hermanos, porque, mire, créanme que eso sí que es duro. Y me dijo, quiero saber qué tanto te pareces a Jesús. Señor bendito. Dios mío, yo en nada, en nada me parezco, Señor. Y le dije que yo era un, que yo era excremento de perro a la par del Señor. Yo soy una basura. Él es santo, limpio y puro, Señor. Y yo soy nada delante de Él. ¿Y sabe qué me dijo la voz? Exacto, mi amor, en eso te pareces. Porque Él se hizo nada por amor a ti. Bienvenida al reino de los cielos y todo pasó bien rápido y ahí volví en sí. ¿Qué es lo que yo quiero? Que se quede en nuestro corazón. Porque esa pregunta me da vueltas en la cabeza y en el corazón a mí todo el tiempo. Y es que tanto nos parecemos a Jesús. Jesús, acuérdese que la Biblia dice que otra vez vendrá Él y os tomará de Él mismo. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nos convirtamos verdaderamente a Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. La gloria es para Cristo, hermanos. La gloria es para el Señor. Amén. Yo le voy a decir esto. A Cristo Jesús lo podemos tener de dos maneras. ¿Como juez o como abogado? Acuérdese que si usted tiene a Cristo Jesús como juez, usted no va a tener abogado. Acuérdese de eso. Un día vamos a estar ante el tribunal del Señor y eso es para que lo guarden nuestros hijos en su corazón también. Que ellos no son eternos al igual que nosotros. Y un día vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a estar ahí y le vamos a dar cuentas absolutamente por todo lo que hayamos hecho. Incluso la Biblia dice que por cada palabra ociosa que los hombres digan, darán cuenta en aquel día. Amén. Si Cristo Jesús viniera esta noche o nosotros partiéramos para allá. ¿Está preparado para estar ante la presencia del Señor? ¿Está preparado usted porque está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio? ¿Estamos listos hermanos? Pregúntese. ¿Y sabe qué? Debemos estar preparados todos los días. Porque no sabemos a qué hora el Hijo del Hombre vendrá o a qué hora nosotros vamos a partir. Amén. Debemos estar completamente preparados. La gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Jesús. La gloria es para Cristo. Amén.